Hola amigos, hoy en Píldoras Historiográficas iba a daros mi interpretación sobre el estado actual de la historiografía, sobre todo tras el fin de la historia de Fukuyama, en un contexto de crisis sistémica e incertidumbre económica y política que se demuestra en el creciente interés por encontrar un nuevo sentido al presente mediante la realización de historias universales como la de Yuval Noah Harari en Sapiens o la de David Graeber y David Bengrow en El amanecer de todo. Pero de aquí que me encuentro mientras tanto con unos vídeos en el canal de Isaac Moreno Gallo absolutamente sorprendentes que no puedo dejar pasar sin comentar, puesto que hasta ahora el contenido de su canal al que estaba suscrito ofrecía una interesantísima información sobre la ingeniería romana, sobre todo en lo referente a las calzadas, el abastecimiento de agua, las técnicas constructivas, con un objetivo didáctico muy bien conseguido. Pero, como os he dicho, de pronto se ha puesto a darnos una lección sobre la conquista española de México tomando como referencia las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, en una clara apología nacionalista, con un sesgo ideológico bastante rancio y un pésimo análisis crítico de la fuente, aparte de lanzar un absurdo ataque contra Bartolomé de las Casas, al que acusa de falsario y de paso contra toda la causa indigenista latinoamericana a la que llama una pandilla de desquiciados. En definitiva, parece que no ha podido resistirse a desnudarse ideológicamente ofreciéndonos un ejemplo de lo que no se debe hacer nunca en una investigación histórica. En primer lugar, una cuestión básica cuando se estudia historia es asumir que nada es tan simple como para tratarlo como un tema de buenos y malos. Es absolutamente inasumible y vergonzoso decir que eran unos salvajes y les civilizamos. Con este discurso retrocedemos hasta la dictadura y más atrás, cuando se decía aquello de por el imperio hacia Dios y que España era una unidad de destino en lo universal, además de justificar los discursos colonialistas del siglo XIX. En segundo lugar, ni se puede hacer romanticismo del pasado, ni proyectar tu ideología y tus valores actuales en cualquier proceso histórico, como por ejemplo el de la conquista y colonización de la América precolombina, en concreto de México por Hernán Cortés, proceso del que dice irónicamente, bueno, no es que todo fuera perfecto. El presentismo está fuera de lugar en el análisis histórico. No se trata de estar a favor o en contra, sino de estudiar los hechos abriéndose a las múltiples causas y consecuencias que generaron sin hacer juicios de valor sobre la supuesta superioridad moral de unos frente a otros. Mientras este hombre se centraba en el tema del que es especialista, sus vídeos me gustaban. Pero con este discurso simplista y absurdo sobre una monarquía hispánica que siente tan propia que no tolera crítica alguna sobre ella, en vez de historia lo que nos transmite es puro cuento. Llega a decir que es que cuando se quejan de las consecuencias del colonialismo es que quieren volver a los sacrificios humanos y quieren torturar bebés y comérselos. Es tan absurdo que claramente confunde historia con prejuicio. En fin, ¿valdría la pena pararse a pensar un momento en plantearse la cuestión sobre por qué se necesita sentir la nostalgia del imperio? Como cuando Mussolini anhelaba los tiempos del Mare Nostrum o Franco los del Plus Ultra. Quizás sea por lo mismo que nuestro amigo especialista en los ingenios romanos los aprecie tanto. Pero bueno, vamos a dejar a los aprendices de historiador para adentrarnos por fin en los análisis históricos serios. Empecemos con una cita de Marx. Los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a partir de elementos libremente elegidos sino en circunstancias que encuentran inmediatamente ante ellos dadas y heredadas del pasado. Esta frase de Marx extraída del 18 brumario le hizo pensar al filósofo francés Luis Althusser, más de 100 años después de haber sido escrita, en la posibilidad de una historia como proceso sin sujetos ni finalidad alguna. Marx partió de esta idea para analizar la situación que llevó al poder Napoleón III, llegando a la conclusión de que este personaje al que consideraba mediocre y grotesco no había podido ser el causante del desarrollo histórico que le siguió sino que más bien fue la consecuencia de toda una red de circunstancias que hicieron posible su existencia política. Por lo que cargar sobre él toda la responsabilidad de ese proceso histórico sólo serviría no sólo para magnificar su figura sino también para justificar una conservadora teoría de la historia basada en grandes héroes o villanos que para bien o para mal habrían diseñado el transcurso de nuestro pasado y presente. La ilusión del sujeto de la historia nos lleva a eliminar la importancia de sus circunstancias y es eso, en eso, se basaba la crítica de Marx a los historiadores y filósofos idealistas de su época que fabricaban una historia útil para los intereses educativos del nuevo orden burgués, de la revolución industrial y de la expansión colonial. Útil no sólo para mostrar una justificación del mito del individuo triunfador que carga sobre sus hombros la responsabilidad del mando que ha conseguido y que por ello debería ser recordado sino también para esconder o difuminar la importancia de los procesos sociales que van más allá de la figura del héroe. Nos han enseñado una historia repleta de nombres que parecen encarnar todas las virtudes y defectos de la sociedad. Las calles y plazas de nuestras ciudades nos imponen su memoria y el mismo sistema socioeconómico nos transmite una cultura basada en el individualismo, primando la responsabilidad personal frente a la colectiva. De este modo es la misma gente la que cree necesitar a esos héroes, salvadores o gurús o coach que les guíen a medida que crece su incapacidad para comprender el mundo que les ha tocado vivir. Hay investigadores como Byung-Chul Han o Sigmund Bauman que afirman que esta situación de dependencia personal genera una sensación de incertidumbre producida por un estilo de vida opresivo, competitivo, individualista que incita a una exagerada autoexigencia e impone metas inalcanzables de una felicidad ligada al consumo. En este estado de cosas, el tiempo, una vez perdido el significado de los símbolos tradicionales, transcurre sin sentido y nos aboca a preguntas sin respuesta sobre el futuro en medio de un presente extraño. Althusser apostaba por una historia sin sujeto pero se enfrentaba a los molinos de viento de una sociedad del espectáculo cada vez más alienante y mucho más efectiva elaborando un discurso histórico muy simplista y fácil de asimilar a modo de guión de Hollywood. No obstante, su planteamiento fue desarrollado de forma diversa por los seguidores de la escuela de los anales que centraron su interés en la vida cotidiana y las mentalidades, reconociendo la importancia de la gente común. Así se publicaron las gruesas colecciones de la historia de la vida privada, la historia de las mujeres en occidente, por ejemplo, dirigidas por George Duby o Paul Bain y Paul Bain, o la historia de los jóvenes, dirigida por Giovanni Levy y Jean-Claude Smith. Pero esta historia desde abajo venía ligada a tiempos de disolución en los que ya se anunciaba el fin de la historia. Hace poco más de 30 años, en 1992, apareció el fin de la historia de Francis Fukuyama, que pretendía apaciguar la sed de conocimiento que surgió tras el colapso del bloque soviético y que sugería la tranquilidad de un nuevo mundo dominado por el liberalismo capitalista. Frente al regreso de la idea de la historia como revelación de una vía que conducía hacia el triunfo del liberalismo, los herederos de la posmodernidad celebraban también el fin de una historia dominada por la razón y la lógica del discurso ilustrado o marxista y su ruptura en millares de historias pequeñas que continuaban tramando el tejido de la vida cotidiana. Y del escepticismo hemos pasado ahora al milenarismo apocalíptico. Hechos como la celebración del centenario del hundimiento del Titanic en 2012 mostraron que el pesimismo se había fincado en nuestra idea de la historia, sobre todo al observar el caos de la crisis financiera y la aparición de cada vez más grandes áreas de exclusión social en el planeta. Nuestro desasosiego no ha hecho sino crecer hasta límites alarmantes a partir del cambio de siglo, dejando al pobre Fukuyama en el trastero de las grandes ideas venidas a menos, así como a todas aquellas mercancías posmodernas escapadas de la mente de filósofos especializados en contarnos divertidos cuentos mentales de escaso recorrido. Muy comunes en los 90 que envejecidos han quedado los otrora grandes pensadores como Jean-François Leotard o Gianni Batimo. Así que nos encontramos, nos adentramos en el pesimismo y sin duda este nuevo siglo es como decía al principio el reino de los gurús que como Yuval Noah Harari nos presentan una historia total en la que el progreso ya no nos conduce a un futuro mejor sino que nos sume en la mayor de las angustias, ya que en sus propias palabras, no hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor. Esto escribía en Sapiens. Curiosamente parece ser esa visión negativa del futuro la que parece atraer a la gente, sumida en la depresión de una vida personal sin apenas alicientes duraderos. Aquí Harari parece continuar la tradición de los profetas bíblicos, agoreros de tragedias sin cuento que ahora parecen encontrar su sitio en el torbellino de la guerra. Y allí donde Fukuyama fracasó, Harari triunfa. No hay alternativa, su historia lo demuestra, por lo tanto, no te preocupes, el fin llegará sin que te des cuenta. Disfruta mientras tanto. No obstante, entre los historiadores siempre hay pepitos grillo capaces de aguar fiestas mayores que las de Harari. Felipe Fernández Armesto, en su Millenium, ya se la adelantó en el 96 con una reflexión sobre el sentido de la historia universal como una suma de distintos mundos soldados entre sí, en la que la cultura europea no tiene por qué ser la que predomine. Demostró que otros puntos de vista, desde los que la revolución francesa, por ejemplo, no sería sin un acontecimiento provinciano, son perfectamente admisibles, siempre y cuando seamos capaces de superar nuestros propios límites europeos y tomar contacto y apreciar las contribuciones de otras civilizaciones que han producido maravillas durante mucho tiempo borradas de nuestro conocimiento ombliguista. Posteriores a la publicación de Sapiens son las obras El corazón del mundo de 2015, la tierra transformada del 24 de Francopan, mucho más elaboradas e interesantes en las que siguiendo la senda de Fernández Armesto nos lleva a lo que el autor considera el corazón de la historia del mundo, las tierras de Eurasia que recorrían las rutas de la seda donde surgieron grandes imperios que hoy también hemos olvidado. El dominio de esa región del mundo ha sido una constante a lo largo del tiempo, desde Alejandro Magno hasta los sueños psicopáticos de Hitler. La actual guerra de Ucrania no puede entenderse sin conocer el valor estratégico de esas regiones. Aprender lecciones del pasado nos ayuda a valorar las transformaciones, las transiciones, los cambios que se han sucedido, no sólo a nivel mundial o regional sino también a nivel personal y no nos deja abandonados, como asegura Harari en el patio de una prisión mayor. El acontecimiento histórico no nos lleva a la parálisis, todo lo contrario, nos ayuda a crecer, como aseguraron David Graver y David Ben-Grow en El Amanecer de Todo, quienes citan directamente a Harari en varias ocasiones para criticar su falta de rigor desde su consideración como bandas simiescas a toda organización humana anterior a la agricultura, con lo que no acaban en buen lugar todos los grupos humanos como los aborígenes australianos o los indígenas que viven en hábitats ecuatoriales en África o Sudamérica siguen dependiendo de la caza y la recolección, hasta su afirmación de que la revolución agrícola se debió a que el trigo manipuló al ser humano para su propio beneficio. Debo rendirme a la evidencia, no obstante, de que la narrativa de Harari es atractiva, aunque no lo es porque se base en pruebas irrefutables, sino porque nos cuenta lo que la gente quiere escuchar. Así de simple. Haced un esfuerzo y leed algo que os mueva de vuestra zona de confort, por favor. Y haced, por favor, clic en el botoncito de suscripción, ¿ok? Que me ayudaría mucho. Chao.